Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Pues en esta ocasión, amigas, amigos, quiero comentarles a ustedes y señalarles cuál es el secreto para ser felices. El ser humano a lo largo de toda su vida, pues trata, trata de obtener su felicidad. Y ello, amigas, amigos, no es nada imposible si le ponemos todo el énfasis necesario para ser felices. Por ello, hay que ser felices sin motivo. Hay que amar a cambio de nada. Hay que dejar en libertad nuestra propia libertad. Hay que vivir siempre en pie, en pie de paz y, desde luego, cultivar vigorosamente nuestra salud física y mental. He ahí el secreto para obtener felicidad. Una persona que todo el tiempo está ensimismada en sí mismo, arraigada en pensamientos negativos, que mal se alimenta, que mal cultiva su organismo a través de actividades físicas. Es una persona que, como dicen por ahí, está amargada, está apocada. ¡Fuera, fuera! Ese apocamiento, ese amargamiento, vuelvo a repetirlo. Hay que amar sin esperar nada a cambio. Hay que dejar en libertad nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros movimientos. Y, desde luego, estar siempre del lado del Señor, nuestro Padre Dios. El ser humano, amigas y amigos, siempre debe de creer en algo, tener fe, tener esperanza. Y ello es a través de un ente poderoso como lo es el Creador. Pues, amigas y amigos, sean felices.